hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre computer vision y vamos a ver una nueva tecnología que he descubierto que se llama rapid ocr rapid ocr es una digamos escisión de padel ocr que lo que hacen esencialmente es tomar los modelos de padel ocr y convertirlos a formato o nnx o onyx y luego de esta manera los optimizan digamos si puedes digamos usarlos en varias plataformas desde python c plus plus java cesar todo todas las plataformas donde puede correr el los modelos onyx y para los cuales tienen obviamente el runtime también puede correr en vllm y en alguna y en alguna otra más además tiene obviamente cuando has transformado el modelo a onyx puedes convertir puedes también correr el modelo en otros en otras plataformas como open vino que también te da acceso pues a que puedas correr el modelo en gpus no no en vídeo o sea en gpus intel también en cpu de hecho este este modelo la prueba que vamos a hacer la vamos a hacer en una cpu para bueno es un modelo que está entrenado es un es un modelo de computer vision y digamos que en el training inicial se hace para para correr en una gpu pero luego con las optimizaciones pues tiene un rendimiento muy aceptable corriendo en una cpu e incluso con python luego los sistemas operativos a los que va destinado pues obviamente estas optimizaciones van con el objetivo de utilizarlo como muchas de las cosas que os estoy mostrando en hardware de bajo nivel hasta lo que pudiera ser una raspberry pi no lo he probado en una raspberry pi pero bueno ellos dicen que esto se puede correr en un en un en un hardware commodity de bajo coste y muy pequeñito como pocos requerimientos de memoria y de cpu otras arquitecturas sistemas operativos se vale para windows para linux para android para para web me significando esto que puede correr en javascript y con los servidores que también ellos con web server no que es lo que la tecnología que que se está utilizando para él para servir modelos para servir el lm es en los entornos digamos más orientados al front y no tanto al al alba como son las cosas que solemos hacer con con otros lenguajes bien os he preparado una pequeña demo va a ser rápido hoy os dio os paso aquí también toda la parte documentación esta gente están trabajando como os digo os paso aquí y bueno esto está sacada la documentación lo que realmente están haciendo pues es simplemente tome el la parte de para del ocr que es la digamos los que los que diseñaron el la tecnología estado de ocr es una es una compañía china entonces esta gente pues bueno sean han hecho un monstruo que puede hacer un montón de cosas y bueno como veis puede para del ocr bueno aparte de los algoritmos que usan pues se utilizan se puede digamos integrar también con un montón de tecnologías en definitiva han creado un poco un monstruo de grande de pues está está bastante bien tiene un poco fíjate aunque está soportando ya 80 lenguajes no sólo el chino obviamente esta gente de momento de padre lo cerré lo que hacen como os digo toman uno de los modelos que tienen que tiene o sea rápido ser red que tiene para del ocr y lo convierten a través de los cr model converter y de esto una vez hecho el modelo nx pues con su librería han desarrollado digamos los componentes para que puedas correrlo en todas estas lenguajes que veis aquí y luego por supuesto esto ya no lo probé rapido cerres sino que el propio formato si la librería es compatible con onyx pues puedes correr en todos estos formatos la forma de instalación es muy sencilla tienen los modelos de los descargas de la de bueno vienen bien encargados con la con la propia herramienta el último y si no pues los podéis bajar de la propia documentación puedes bajarte puedes empezar con los modelos de de padel y si no directamente puedes ir a la parte de modelos como veis esto está en chino podéis transformarlo al al inglés y bueno y si no al español también podéis bajaros estos modelos esto es para correrlo en un servidor y este es para correr en el en un notebook en una máquina local y una vez que te has bajado el modelo pero como veis es bastante sencillo cargarlo lo que han hecho como os digo es un lugar un graper alrededor del o ene onyx un time del o enex un time y luego pues adaptar las librerías para que para que corran en payzone ha sido sencillo me puede imaginar porque una vez que tienes el modelo en en onyx pues bueno el resto del del código pues es el mismo el modelo se va a comportar igual lo mismo que hemos hecho con otros modelos el el modelo no cambia en sí la capacidad y la forma de manejarlo pues es la misma lo único que hace el runtime de onyx es optimizarlo lo transforma en otro en otro código que es compatible con diferentes plataformas hardware y una vez que eso pero el modelo sigue haciendo lo mismo casi antes y es un modelo de clasificación pues de clasifica sigue haciendo la misma clasificación no has cambiado lo que es la arquitectura del modelo lo mismo pasa con con los modelos esto es un modelo de computer vision y en el cual está determinando pues primero determina el texto lo determina también el tipo de texto que tiene y crea los bandit boxes donde donde está donde está localizado el texto para luego poderlos traer como veréis ahora en esto si veis aquí en el en el esquema cuando cuando se se entrena un modelo en padel pues hace lo que llaman text determination que esto es localizar pues donde hay la variación de el contorno del texto cuando se hace ocr lo que se está determinado tratando de determinar es donde donde están las letras no del cadena alfabeto que sea no entonces esas letras las hacen mirando donde hay una una variación del contraste en la imagen entonces forman los contornos y una vez que han determinado los contornos lo que hacen es clasificar el texto aquí hay una detección del lenguaje del idioma y luego el text recognition que es donde están creando los banding boxes los banding boxes y el texto final digamos y esto lo que hace la la gente de rapizo crl se se ponen atrás después de aquí después de lo que ha sido el entrenamiento de un modelo específico para un lenguaje específico y pues hacen la conversión a onyx y luego pues una una vez hecha esa conversión pues tenemos ya la disponibilidad de utilizar el el runtime de onyx en las diferentes plataformas para las que está diseñado y una vez en onyx ya puede ser prácticamente esto lo puedes desplegar en cualquier tipo de hardware prácticamente arn intel android cualquier cosa y prácticamente como habéis visto muchas de las cosas que hemos hecho en el canal pues se van a transformación de los modelos a los runtimes que digamos están al final sirviendo los modelos porque si os fijáis a no ser de que seas un un vídeo una compañía gigantesca pues no tienes la capacidad en la infraestructura para poder desplegar modelos modelos de lm es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo pues es comprimir o usar sdks comerciales comprimir transformar a estos modelos que te permiten pues usar cpus no gpus y que tengas una inferencia pues de una forma aceptable incluso en dispositivos de bajo rendimiento de bajo el hardware como el commodity hardware como suele llamar bueno vamos a llegar a la pequeña demostración simplemente hay que instalar el rapido cr estoy trabajando en un colap con con cpu únicamente pues como veis instalas el rapido cr aquí nos bajamos una una font simplemente la podemos bajar de 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 su propio hub de su propio hub y simplemente pues bueno pues aquí tienes la propia engine de ocr y una herramienta de visualización aquí apuntamos a una imagen que ahora la veréis abajo y bueno la lees con cv2 puedes si no le pasa a ser cv2 directamente le puedes pasar la la imagen al engine le puedes pasar como veis ahí una una string una reina para yo vais directamente aquí lo que le estamos pasando son bytes y bueno esto te da un resultado que se estos son una serie de es una tupla de 3 con 30 en este caso 31 ítems que corresponden a los 31 objetos de texto que ha detectado y cada uno uno de ellos pues tienen digamos ahora lo veremos abajo texto los bounding boxes y otro componente más aquí he hecho una medida un estamos trabajando una cpu estamos haciendo un es una imagen como como veréis aquí abajo es bastante digamos bueno no sencilla digamos es un texto realmente ya veis que lo que ha determinado pues tiene es un currículum no una más que un currículum es una una oferta de trabajo y como veis tenemos exactamente los boxes que son los bounding boxes los el texto y el score los scores son el le digamos el aquí lo vemos aquí podemos hacer uno para que veáis que es lo que tiene en un solo objeto pues como veis tiene el bounding box el rectángulo que define dónde está el texto y el score que de confianza que tiene de sobre sobre el texto que ha predecido que o que ha extraído bien como veis lo dicho es bastante sencillo usarlo la filosofía de que tiene tanto padre como como esta gente pues es mínimo código y máxima eficiencia y bueno pues con respecto a otras soluciones lo primero que es gratuita aquí no hay que pagar nada podemos compararla con teserat que es la versión digamos que tenemos gratuita también es disponible llevan más de 40 años ya en el mercado la versión que tenemos ahí hay un tenéis un vídeo en el canal en el que hacemos una comparación entre teserat y padel bueno teserat funciona muy similar lo que pasa que bueno es una tecnología que la sigue manteniendo pero que no ha evolucionado y que no incorpora seguramente bueno no ha incorporado las nuevas técnicas en computer vision que han incorporado esta gente que lleva menos tiempo en el mercado si os dais cuenta teserat se hizo en el año 1986 y desde desde entonces pues a se desarrolló en c plus plus luego lo adquirió 15 años después no perdón en c luego él lo adquirió google y lo convirtió a c plus plus de julie paca pasó a google lo convirtió a c plus plus y luego se han ido creando un grupo a persa alrededor de diferentes lenguajes uno de ellos el país que no es más que un grupper llamando a las librerías de a las de leves de dc plus plus lo mismo que hacemos con cesar las dos opciones las hemos visto en el canal y también hemos visto la comparativa entre padel ocr y teserat y otras opciones también de tanto la calle en amazon como la que hay en azul y como la calle en google para hacer ocr pero como os decía pero como os decía teserat sigue manteniéndolo está ahí funciona de maravilla y bueno esto es otra otra alternativa en términos de velocidad es más rápido el padel ocr y esto lo hace todavía más rápido que el que el teserat porque es digo porque está están incorporando lo digamos toda la nueva las nuevas capacidades que hay tecno y técnicas que hay en el computer vision o sea están haciendo más de un desarrollo más activo del que tiene teserat dejadme que os enseñe teserat por si acaso no no lo conocéis yo supongo que sí que esto lo conoce yo creo que todo el mundo esta gente lo sigue manteniendo como veis lo mantienen con digamos pero como veis esto está desarrollado en c plus plus y la interfaz de python pues bueno sigue sigue también viva como como podéis imaginaros y bueno es un competidor y yo digo el que uso mayoritariamente es este lo en con un wrapper en en c o sea la librería corre en c de la original y luego el wrapper hecho en python y es el que utilizo normalmente si no puedo utilizar una herramienta comercial de la nube tanto sea la de azur o la de la de amazon o la de google esto como os digo es una alternativa muy buena sobre todo para él hardware de bajo de baja de bajo rendimiento y con poca memoria con poca cpu y funciona muy muy bien también es como como preferáis más más a ver si os lo digo el problema que el único la única pega que le pongo yo al al teserar es que es bastante más difícil hacer la determinación del lenguaje que hacerla en un en un con el padel o con el rapid ocr prácticamente prácticamente tienes que saber por adelantado que qué lenguaje tiene la imagen para poder aplicar un modelo adecuado tiene un montón de modelos también más de más de 100 el teserar con lo cual pero bueno ahí todavía o al menos en mi conocimiento todavía no no está muy digamos muy ágil en la parte de determinación del lenguaje la otra parte una vez que el lenguaje si por defecto utiliza el inglés en este caso el modelo es un modelo que acepta chino e inglés e inglés pues bueno veis que también es fácil de terminar entre chino e inglés es es bastante sencillo no porque no tiene nada que ver uno con otro pero que me refiero que para detectar el el si tú si tú haces eso mismo con con teserar va a ser o sabes por adelantado que la imagen contiene chino contiene inglés o si no te va a aplicar inglés por por defecto o cargas por adelantado las entonces esto te da un tipo de problemáticas que que tiene en algunos en algunos entornos difícil difícil solución bueno en principio en fin definitiva esto es una una alternativa más que hay que tenerla en el como se dice en el conjunto de soluciones que que sabemos y que la podemos utilizar donde corresponda es una herramienta no comercial eh pues tienes que hacer una citación y bla 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 para si la quieres usar con lo pero vamos a ver funciona bajo licencia pache y con lo cual la podemos usar en un en un proyecto con simplemente seguir la la licencia la licencia pache luego en el término de calidad la calidad es muy buena eh como lo mismo que os decía sobre sobre teserar no y bueno ofrecen también eh a mí nada como os dije una una de las cosas que más más eh me gusta de 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 estas opciones es que lo hayan transformado al 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 runtime onix porque eso nos abre la puerta a muchísima a muchísimas opciones no donde tienes lo normal es que desarrollemos aplicaciones y que 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 funcionan en python que que tienen que ir en un docker con un sistema linux en un sistema de El pasarlo a Onyx, como se están haciendo con muchas cosas, o a OpenBino, nos abre la puerta a utilizar muchísimo más hardware y muchísimas más posibilidades para desplegar y necesitando menos despliegue de infraestructura. En muchos casos, obviamente, esto es un problema, sobre todo si no es una gran corporación, siempre se miran más los costes y en algunos casos o proyectos, si estás desarrollando una aplicación que te tiene que hacer OCR en Edge, tú no tienes ahí disposición de utilizar seguramente una máquina de alto rendimiento. También esto se puede desplegar, como habéis visto en Android, en un smartphone y en una Raspberry Pi, con lo cual todas estas cosas que se están encaminando hacia dispositivos en Edge o de bajo rendimiento, más que de bajo rendimiento, de poca capacidad de proceso, como pueda ser un teléfono en comparación con un, aunque están progresando muchísimo, pero en comparación con un PC, que tienes acceso a una GPU, a un montón de memoria, a toda la que quieras, y no te digo nada si lo haces en un servidor o lo haces en la nube, pues este tipo de aplicaciones que van a poder, digamos, a que puedas universalizar el uso del modelo, pues están muy bien y que tengan un buen rendimiento y calidad, pues siempre es bueno. Lo primero, bueno, conocerlas y bueno de que estén ahí porque te da muchas más opciones a la hora de poder decidir qué es lo mejor a usar en un proyecto. Muy bien, pues eso es todo. Ahora os subiré este notebook al repo para que lo podáis, como se dice, revisar y podáis ejecutarlo en vuestro entorno local. Y nada, espero que os haya gustado. Tenéis, como os digo, hay una serie completa de vídeos sobre OCR, que es una de las cosas con las que me he tenido también que ver envuelto muy a menudo. Prácticamente, o sea, hay mucha de la data no estructurada con la que trabajo, que son imágenes de las cuales hay que extraer texto. Hay una de las cosas, uno de los proyectos que hemos visto en el canal, que era el tema de la detección de entidades que están sujetas a las leyes de privacidad, pues una parte principal del componente, pues era la plastración de OCR de documentos escaneados, porque obviamente cuando tienes información en un data ley, pues no siempre tienes Word, documentos Office o documentos PDF que, entre comillas, puedes extraer la información, digamos, utilizando en un parcel adecuado. Ya sea una librería que entiende PDF, o que entiende Word, o que entiende Excel, o que entiende cualquiera de estos ficheros. En muchos casos, la información está escaneada, o han sido incluso fax, que ya no nos acordamos de los fax, pero vamos, que han sido durante muchos años una herramienta, y que yo creo que se sigue utilizando, que digamos, que se ha utilizado muchísimo, y que al final se convertía, pues a través de unos conversores, del fax se pasaba a PDF, pero bueno, no dejaba de ser una imagen. Y eso, para convertir aquello, pues tenemos que utilizar, como se dice, herramientas de OCR. Hay mucha documentación que está escaneada, muchísima, de hecho, hoy día, ¿quién no está mandando un selfie, pues de tu carnet de identidad, de tu licencia de conducir, de muchas cosas, pues simplemente para cualquier proceso, ¿no? Entonces, el poder extraer de una forma eficaz ese texto, se ha vuelto en muchos casos de usuario, una, algo, algo fundamental. Y que aquello se haga rápido, y que no te sea, no sea un coste muy excesivo, para la empresa que recibe la información, pues es vital. O sea, que conocer estas herramientas, nunca os va a estar de más. Yo, en mi experiencia, que puede ser completa o no completa, yo las he utilizado muchísimo. De hecho, OCR, como estáis viendo, es una técnica que lleva muchísimos años en, pues antes de que empezáramos, ya os digo, si echáis un vistazo a Tessera para que veáis que no me invento nada, tú no me suelo inventar nada, pero mira, Tessera lo inventaron en el 85, Hewley Packard, o sea, esto es un tema que lleva muchísimos años en funcionamiento, va a hacer 40 años ahora, o sea, no es de hace dos días. Y como veis, se hizo, si no recuerdo, en C, En el 96 se portó a Windows y en el 98 se medio convirtió a C++. Y luego se continúa hasta el 18 por Google. Ahora está mantenido por una comunidad, hay un montón de contribuidores, pero si no me equivoco, esto funciona licencia, con licencia Apache 2. Y luego utiliza Electónica, que es una librería parecida a NumPy, también en C++. Lo dicho, esto lleva muchísimos años utilizándose, con lo cual, bueno, una cosa, como os decía antes, que da fiabilidad, son los 40 años que lleva Tessera ahí y se sigue utilizando, ya os digo, yo lo tengo en producción y si no lo tenéis lo prepararé. Como tengo un modelo que simplemente extrae imágenes de múltiples formatos, sí que está en el canal, desde documentos a PDFs, Word, un montón de tipos de imágenes, PPT, HTML, todo lo que, prácticamente casi todo lo que te puedas encontrar en un Data Lake, pues se le extraen las imágenes y lo pasas por OCR. Una vez que le has extraído el texto, lo mandas a otro componente que te hace, como en el caso que os explicaba, extracción de entidades que están sujetas a las leyes de privacidad, ya sea GDPR o PII en los Estados Unidos. Y bueno, pues lo dicho, esto tiene mucho uso y lleva muchos años funcionamiento. El que haya progresos de estas características es bienvenido siempre. Muy bien, lo dicho, espero que os haya valido, que os haya servido para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para cualquiera que sea la razón por la que veis estos vídeos. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, hacer comentarios, compartir con amigos y todas esas cosas para ayudarme a crecer en el YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.